Voy a salir a la calle Voy a pasar por la iglesia, a confesarme con Dios Porque una tarde con pocas ideas me rodea esta canción Más vale tarde que nunca Más vale tarde que nunca Un amor como el resto tan poco sincero Te deja el corazón todo roto y tirado en el suelo Voy a tirar la basura, voy a cerrar el portón Voy a pedirle un consejo al diablo sin miedo Voy a donar lo que tengo Y a prender fuego el dolor Voy a jugar con mi suerte a todo, nada voy Más vale tarde que nunca Más vale tarde que nunca Un amor como el resto tan poco sincero Te deja el corazón todo roto y tirado en el suelo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Más vale tarde que nunca Más vale tarde que nunca Un amor como el nuestro tan poco sincero Te deja el corazón todo roto y tirado en el suelo Oh, 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 oh Voy a salir a la calle Voy a pedirte perdón Oh, 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 oh Oh, 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 oh